Hola amigos, el día 5 de este mes tenemos una luna creciente en el signo de escorpio. Este día es viernes, día favorable para tarea de trasplantar y sembrar huerto o jardín, cuidado de belleza, cortarse el pelo. Esta luna te señala que es momento de actuar, de abrir puertas e impulsar proyectos a corto, mediano o largo plazo. Es una fase de acción, audacia y lucha por tu sueño, buscarle sentido a la vida. En caso de que te sientas un poco apagado, lánzate. Esta fase es ideal para tomar decisiones firmes, comprometerte con tus planes trazados. Si quieres realizar tu sueño, es momento para ello. Es importante mantener el enfoque en la semilla que está germinando. No te centres en aquellos planes que debes descartar o que está consciente que no tienen posibilidades de florecer. Debes de saber elegir. Recuerda que este es un mes de realización de metas. No puede dispersar tus energías. Durante la luna creciente, el patrón que predomina es que lo que haga, lo que siembre, tus deseos, planes o proyecciones, progresarán durante el ciclo lunar. Por consiguiente, si te enfocas en lograr lo que sabe que no va a prosperar, eso va a cosechar. Tropiezos, obstáculos y al final frustraciones. Esta fase lunar es favorable para realizar rituales y hechizos para el amor, la prosperidad, la buena suerte, la salud, sanación, la belleza y también para la fortuna. Y maeta que comienza un viernes, día de Venus, la diosa de la belleza, el amor y la fortuna. Sal de la zona de confort. Trabaja duro. Aumenta el ritmo de tus deseos, de aquello por lo que trabaja, para que tenga éxito de lo que espera. Los obstáculos que se pueden aparecer en el camino, no te desanime, mantén la atención y concentración en hacer de que todo salga bien. La adquisición de valores y de inmuebles de alto valor están favorecidos en esta etapa, como la compra de casas, automóviles, la mudanza. Así también, cobrar deuda, atraer nuevos clientes, pedir aumento de sueldo o empezar un nuevo empleo. Esta fase lunar, hasta la luna llena, es ideal para invertir en proyectos idealizados por ti mismo. Para todo tipo de relación, incluyendo lo profesional, lanzamiento de productos, inauguraciones de locales comerciales, aumenta de venta, hacer proyecciones. Todo lo que haga en esta fase que vaya relacionado al crecimiento, está garantizado. Cargar agua de luna, creciente, para potenciar tus rituales y hechizos de amor, de prosperidad y abundancia, de buena suerte, de la belleza, es favorable. Aquí te dejo la indicación. Para eso vas a necesitar un envase con tapa de vidrio y preferiblemente de vidrio, pero que tenga tapa y una vela blanca. Deja el envase con el agua durante toda la noche bajo la influencia de la luna. Prende la vela y mirando al cielo te para, eleva tus brazos y di, bendita sea gentil luna, yo, ahí dice tu nombre. Estoy aquí esta noche bajo tu luz para honrar tu presencia, para limpiar mi corazón y volver a conectar contigo en este momento de los nuevos comienzos. Bendice la magia de esta noche, bendice la magia de esta noche, con tu inocencia y tu amor. Concédeme la paz de tu silencio, el reino celestial, con esta agua de luna me bendiga. Luego remoja tu dedo índice, dando tres vueltas en el cuenco o en el envase. Repite dos veces más, de manera que sean nueve veces. Después te moja un poco las manos, la cara y al final le dice, gracias luna por tu bendición. Prometo utilizar tu energía para el bien, así lo digo y así he de cumplir. Luego coge el envase, lo deja que pase la noche ahí, al día siguiente lo retira, lo tapa y cuando vaya a hacer algún ritual o un hechizo relacionado con alguna de las indicaciones, entonces tú utiliza esa agua, ya sea baño, riego, lo que vayas a utilizar. Esa lo guarda, le pone una etiqueta para que sepa de qué se trata. Si te gustó este video, dale like, comparte y comenta, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que reciba notificaciones cuando subas nuevos videos. Si deseas comunicarte conmigo en el enlace del video, te dejo la información. Te deseo paz, luz y altas vibraciones. Gracias por visitar mi canal.